En el día de la policía, el 13 de diciembre y en sus 136 años, no podíamos dejar de felicitar y agradecer el trabajo que hace la policía bonaerense en nuestro municipio, el trabajo coordinado con la Secretaría de Protección Ciudadana en nuestro municipio, y la dedicación, la voluntad y la actitud que le ponen los oficiales en nuestro municipio día a día, la verdad que a nosotros nos pone muy orgullosos y también nos da fuerza para seguir trabajando en conjunto. Hoy podemos decir que en San Fernando se cumplen los objetivos y eso a nosotros como funcionarios municipales y a las autoridades policiales nos pone muy contentos, así que felicitar fundamentalmente y agradecer, porque cuando ellos salen a la calle a dar su vida por el bien común, todas las palabras que dan chicas, así que agradecerles y desearles feliz Navidad y un buen año nuevo. Coordinó con el Ministerio de Seguridad, coordinando siempre por intermedio del señor Intendente con Luis Andriotti, y se desarrolló este evento dentro de las instalaciones correspondientes a San Fernando. Ese es el marco apropiado y acá lo que se tuvo muy en cuenta es todo el personal que se trabajó durante todo el año realizando diferentes trabajos. Todas las policías están presentes acá y ellos han aportado para que nosotros tengamos una... coordinados con nuestras policías del PC, tengamos la estadística delictual controlada y para que esto fortalece la seguridad hacia el vecino, que es lo más importante. Así que esto es un día muy especial para ellos, principalmente lo que tenemos que rescatar acá son las familias. Y desde el municipio, en estas condiciones que se le hemos podido brindar esto, es importantísimo. Bueno, en principio queremos agradecer la participación del municipio, el reconocimiento que le ha afectuado al personal policial, ya que este tiene un doble valor. No solo el reconocimiento por parte de sus superiores, sino un reconocimiento de las autoridades políticas del partido, que han visto el esfuerzo y la dedicación que han puesto en manifiesto a través de todo durante el presente año.